Salsamania.it te presenta lo más pegado, la videoclasifica de lo que está sonando más en Cuba en este momento. La número 10 La número 10 La número 10 La número 9 Baby, no te creas tantas cosas, porque la vida es muy caprichosa. La vida va a cambiar y yo voy a estar ahí. Y cuando vengas llorando voy a reírme de ti. La número 8 Te abarrote con demasiados besos, que tus labios no podían respirar. Te desbordé, te inundé hasta los huesos, sin saber que te podía saturar. Y te di, te di calor, sin darme cuenta que te sobraba. Te amé de más, te amé de más, te amé de más. Te amé de más, que el aire te quitaba, te amé de más. Te amé de más, al punto que no vi como mi amor te extranculaba. Te amé de más, te amé de más. Te amé de más, te amé de más. Te amé de más, te amé de más. Te amé de más. Machúgalo. La Número Seis. Solo me alienta el deseo divino de hacerte mía. Más me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Y es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Más cuando llegue la aurora llena de goce. Que a besos yo te levante al rayar el día. Y que el idilio perdure siempre al llegar la noche. Que sea solo más cuando llegue la aurora llena de goce. Solo tú y yo se fundan en una sola tu alma y la mía. La Número Cinco Señoras y señores, esto es un nuevo acontecimiento musical. Te lo juro por mamá, que no hay nada más rico que charanguear. Yo no sé si falas, yo no sé si falas portugués. Esta noche voy a partir el par. Alvin Freddy, acompáñame. Esta noche le regalo una entrevista. ¿A quién? A la primera de la lista. A una preciosa mujer. Esta noche voy a partir el par. Esta noche voy a partir la pista. Esta noche mami quiero que estés lista. Que te vas con tu modelo de revista. Esta noche le regalo una entrevista. A la primera de la lista. Esta noche voy a partir el par. Haremos el amor. Esta noche voy a partir la pista. Que te vas con el coche. Esta noche mami quiero que estés lista. Que te vas con tu modelo de revista. Esta noche será la mejor de tu vida. Voy a complacerte todo lo que pidas. Toda la chica, fíjate tú la elegida. Quiero verte linda pa' esta salida. No te imaginas lo que vamos a hacer. Vamos a derrochar el amor y derrochar el placer. Esperaremos el amanecer. Y que suceda, no hay que vaya a suceder. Esta noche voy a partir el par. A la mitad. Esta noche voy a partir la pista. Te lo juro por mamá. Esta noche le regalo una entrevista. ¿A quién? A la primera de la lista. Esta noche voy a partir el par. Esta noche voy a partir la pista. Esta noche mami quiero que estés lista. Que te vas con el coche. La número cuatro. Oye, mi niña. Eso que tú traes ahí, se te nota. ¿Quiénes son esos? A la caona. ¿Con quién? ¿Con volador? ¡Ay, mamá! Es que se nota, es que se nota. Eh, eh. Que tú estás loco por mí. Eso se nota. Es que se nota, que se nota. Eh, eh. Que yo te gusto también. Por eso me provoca. ¡Sí, eh! Es que se nota, que se nota. Eh, eh. Que tú estás loco por mí. Eso se nota. Es que se nota, que se nota. Eh, eh. Que yo te gusto también. Por eso me provoca. Es que tú dices que yo soy orgullosa. Y que me gusta complicar toda la cosa. Si yo digo sí, tú dices que no. Si a mí me gusta Madrid. A ti te gusta Hong Kong. Yo lo que quiero es aclarar esta situación. Si tú me gustas a mí. Yo a ti te gusto un montón. Es que se nota, que se nota. Eh, eh. Que tú estás loco por mí. Eso se nota. Es que se nota, que se nota. Eh. Y yo te gusto también. Por eso me provoca. La número tres. Hoy, yo decidí caminar. Yo decidí recordar. ¿Cómo se vive la Habana? Que tú te mareas. Y con lo tuyo se queda. La otra de ahí adelante. Hay mucha gente buena. ¿Dónde es Heila? ¡Ale, vamos! Vamos, Línea. Vamos, Línea. Y como en cada ciudad. Milen de personas. A la calle está así. Bueno, de corazón. Con otra forma de ver la vida. La china. Que vende maní. Sí. La que vive por aquí. Siempre. Con su cerveza en la mano. Y si vas a la cocina. No hay comida. Beto. Vive a su manera. En su casa de madera. Tiene el techo apuntado. Pero la perca no le falta. ¿Eh? La número dos. Llegaron las ladies. Con ese hombre que le dicen el mago. ¡Ja! Que tú no sabes quién es. Es el mismísimo David Galzano. Mami Freddy callan con vos. Charan de abanera. Con Caribe que. Y el chuli. Si no te gusta lo que digo, mami. Bebé. Entonces sale a resolver. ¡Eh, eh! Somos las mujeres que venimos pa' dentro. Tranquilo, Kuniyuki. Que estás sucediendo. Tú no te imaginas lo que te estás perdiendo. Tranquilo, Kuniyuki. Que la estoy viviendo. Somos los hombres los que tenemos el mando. Tranquila, Kuniyuki. Que tú estás formando. ¿Seguro? Porque tú no ves con el voltaje que yo ando. Tranquila, Kuniyuki. Que vengo arrasando. Sé. Que te cuento pa' mi cartulina. Sí. Que me vigilaste desde la esquina. ¿A quién? Cuando me ves, te desgordina. ¿Tú crees? Que suba la vida y mi ruina. Sé. Que te tengo como que loco. No te vuelva adentro. Tranquilo, Kuniyuki. Que estás sucediendo. Está bueno. No te imaginas lo que te estás perdiendo. Tranquilo, Kuniyuki. Que la estoy viviendo. ¡Sube! Somos los hombres los que tenemos el mando. Tranquila, Kuniyuki. Que tú estás formando. Porque tú no ves con el voltaje que yo ando. La número uno. Nada más que me tuviste entre tus manos. Me enseñaste lo inhumano. Y aunque feliz me puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado. Aunque nunca me has amado, yo lo sabía. Te dijiste que jamás podré olvidarte. Que después iría a robarte. Y a pedirte el pésame. Yo luché contra el amor que me tenía y se fue. Y ahora ya te olvidé. Ya tú quieres que yo vuelva atrás que tú es. Pensando siento mucho, pero todo ha cambiado. Pensaste que no pasaría, que me tinaría. Y a tu vez hay otra persona muy rara. Que me hable chico, chico. Se mete en mi drama. Dice que me da y ya no pienso en otra cosa. Me siento en mi canal. Necesito que me entiendas. Ya te cuido. Ya vas en mi posto. Que duro es. Que no te dejo. Difícil es jamás. No fácil es que eso. No voy a un poco contienta. No. No. Nada más que me tomiste entre tus manos Me enseñaste lo innovador ¿Qué triste puede ser? Te fingiste exactamente enamorado Aunque nunca me has amado, yo lo sé Te dijiste que jamás podré olvidarte Que después iba a rodarte Y a pedirte el beso me Yo luché contra el amor que te tenía y separe Y ahora, ya te olvidé